qué tal cómo estáis hoy tengo un vídeo especial entre bueno el viaje es entre barcelona y san sebastián el aeropuerto de san sebastián tiene una pista pues la verdad que cortita no llega a 1.600 metros de longitud con lo cual o sea será complicadillo aterrizar el a320 y bueno pues sin más espero que os guste este viaje qué tal cómo estáis aquí estamos en el aeropuerto de del prad y ya con el avión preparado y bueno pues pues eso hoy intentaremos llegar a san sebastián a ver qué tal qué tal se nos da el aeropuerto de san sebastián o sea tiene una pista bastante cortita de bueno no llega a 1.600 metros unos 1590 o algo así debe tener o sea que realmente yo creo que no está preparada para para un airbus para una 320 pero pero yo creo que se puede se va a utilizar ahí lo vamos a intentar al menos a ver qué qué tal se nos da y cómo se nos da esta aventura hoy o sea que venga sin más vamos a vamos a cabina a ver qué qué podemos hacer pues venga vamos ya poniendo luces y todo esto con las baterías lo primero grupo de tierra ya está conectado ya habéis visto ahí el camioncito con con lo que es el los cables en principio como lo tenemos allí iluminamos ya todo es ya casi en el atardecer o sea que a ver si nos da tiempo de llegar hasta ahí con luz y vemos un poco toda esa zona también que es muy guapa es muy bonito también esta zona del país vasco y todo o sea que nos tenemos luces de luz del panel central y lo sé que el superior y inferior ahí lo tenemos vale pues tenemos con torre a ver qué salida nos dan vamos a salir pues hacia el oeste en principio barcelona ground airbus alfa sierra x-ray 3 2 0 whisky request taxi for take off west departure el 24 r nos dan la 24 de red vale vale pues venga colapsionamos a ver si os puedo enseñar un poco lo que estaría bien de hacer hoy bueno aquí tenemos esta zona lo que es el aeropuerto veis de de san sebastián aunque bueno san sebastián queda realmente un poquito más aquí hacia el oeste vale esto es san sebastián y esto es el aeropuerto aquí veis la pista y de hecho hace como frontera entre francia y españa la zona esta de la izquierda es una rivia y esto de aquí de la derecha es en daya y bueno pues puede ser puede ser chulo digamos de ver esto y aquí tenemos pues eso lo que es lo que es la ruta de hoy que a ver cómo a ver si lo podemos hacer bien salimos de barcelona y iremos hacia el oeste bueno noroeste más o menos hasta hasta aquí hasta este punto y ya lo chulo de hoy es que bueno yo no podremos con gps a partir de aquí sino que tenemos que hacer ya lo que es la llegada con a través del borde y la aproximación también con el borde san sebastián es esta zona de aquí o sea que de aquí aquí tenemos que ir ya con él lo que es navegación borde todo esto y en cuanto a la ruta la aerovía pues yo había pensado estar aquí la uniforme november 725 pero veo que hay como una restricción aquí debe ser por el tiempo porque estaba como medio lloviendo hoy por aquí o sea que bueno a ver si podemos evitar un poco esta zona con un offset o algo así o si no quizá pues apartarnos hacia rebull y bueno ya veremos si no y bueno pues esto está esta ruta luego hacer la transición hacia esta otra de aquí en mario y ya aproximándonos hacia bueno pues eso hacia el oeste digamos no y aquí ya en san sebastián pues venga vamos vamos a ello ya teníamos esto aquí puesto hay inerciales que si no hagan un rato y no nos hemos puesto vale vamos a hacer ya que hay gente en cabina manipulando el avión ok vale pues que más vamos ya no al mcd un poco de brillo pues no hay ni para que pase aquí el número de vuelo al de siempre de dónde a dónde pues esto es del prato es a san sebastián es leso y está vale pues ya vamos a ayudar a los inerciales aquí ya le hemos dicho desde donde salimos que se vayan alineando un poquito más rápido que más alternativo a mano le ponemos el cost index pues vamos a poner 90 si no son la compañía espléndida ya lo sabéis y nivel de vuelo vamos a poner yo no muy alto 25.000 pies pues ya lo tenemos allí qué más a fray plan venga la salida desde barcelona vale nos han dado la 24 de re vale y lo que es la salida pues no lo hemos visto todavía esta es la carta si de barcelona yo creo que es a 24 habitualmente nos dan esta lo puedo ver o no si no lo miramos por aquí vale sí perdónate esto es la 24 de re es esta pista de aquí digamos la que queda más hacia adentro de la tierra digamos más alejada del mar y lo que haríamos después con esta salida y hacia directos hacia los suroeste y pues bueno de alguna manera hacer este giro no con esta ruta al lobar no hasta este punto de aquí a que ya sería esto no sería o bien graus o bien o bien lo bar no bueno hasta este mismo de aquí pues vamos ya decírselo entonces aquí tenemos las salidas las sí con este mismo vale pues sólo insertamos y vale y desde el hogar que lo tenemos aquí que teníamos que hacer pues desde el hogar vamos ya está y vector vale pues desde el hogar ya vamos a encontrar este punto mario y ya cogeremos esta aerovía la uniforme 601 hasta pues eso pamplona y ya quizá pues este este punto malo o sea que vamos ahora decírselo desde el hogar vamos a buscar al que le pasa desde el hogar vamos a buscar este punto que se llama mario y nos aparecen dos posibles pues es este porque es el que está más cercano a 118 millas el otro está 6.300 o sea está en la otra punta del mundo casi vale pues no hemos este pues estamos a ver qué ha hecho vale y luego vale de lobar vamos a mario y en mario y habíamos una aerovía que era la y un informe mike 620 creo a ver si la se la coja no 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 a ver esa memoria y uno forma y 601 hasta habíamos dicho hasta amado hasta vale hasta ahí está insertamos y teoría está todo puesto hasta aquí hasta mal y ya no lo pongo nada más porque luego a ver un segundo bueno todavía no lo puedo ver porque cuánto falta para los inerciales faltan tres minutos todavía bueno vale no lo sólo pongo porque cuando estemos allí en este punto en malo para esto es la llegada entonces volvamos aquí es que hay vector cuando estemos aquí en este punto a lo que haremos es cambiar de navegación ponemos el rose board y haremos casi un directo si no si no podemos hacer un directo también con el gps hasta el borde san sebastián y bueno intentaremos contactar con torre y en principio a ver en principio yo creo que será la pista está la que tengo aquí la llegada pero ya lo haremos con él con el borde exacto la 22 entonces fijaos que la aproximación bueno ya lo veremos después ese es el borde san sebastián ya veremos si tenemos que hacer una espera o no pero en todo caso lo que hay que hacer es un alejamiento hacia el mar y cuando llegas a aquí a este punto que son a 13 millas del borde de san sebastián tienes que girar y ya ir haciendo la senda de planeo hacia la pista entrando desde el mar o sea que no podemos entrar directos fijaos que además es que estamos muy altos aquí te pide a 5200 pies estaríamos demasiado altos para entre directos además o sea que hay que hacer un alejamiento hacia el mar y luego girar y ya entrar 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 desde el mar bueno pues puedes saber a ver qué tal se nos da o sea que no lo pongo ya nada más en el mc de un bueno eso sigue sí que falta el performance y todo eso volvamos a in it y vamos a la parte b el turno está hacerlo fue el weight y todo esto 42 mil 500 kilos no llevamos a nadie por suerte de las personas que estén ahí pero que no estén vale entonces en cuanto al fuel que nos pone el 2200 kilos que es como poquísimo porque es que no te da nada de extra o sea que yo pondría aquí mínimo unos 5 mil 500 kilos para ver un poco seguros en teoría con esto sobrarían 3300 kilos vale pero bueno tenemos un poco un poco sobrados que no está mal bueno pues esos 5.500 kilos que más tenemos tenemos el performance del avión entonces despegaremos con flaps 1 el flex tu tempo es idealmente grados pongamos vale y la altitud de transición pues 6.000 pies siempre y a ver si con esto nos calcula la sube 1 vr y v2 al perfecto es lo habitual no porque ya vamos a la bien con muy poquito peso a 122 nudos ya rotamos y a 126 estaremos al aire en principio y en cuanto esto es todo aquí y bueno que podríamos poner un volumen sólo tenemos igualmente y en el ratna o sea lo que está en la base radio navegación pues aquí sí que lo que estaría bien es poner ya el board de san sebastián a ver si lo coge directamente es en sebastián es ese signo perfecto aquí lo tenemos 117 decima 90 compruebemos que esté bien que sea ese realmente el borde de san sebastián lo tenemos aquí 117 decima 90 ahí está pues genial ya lo tenemos aquí puesto para cuando hagamos el cambio la navegación por borde pues ya estará aquí y pues yo creo que pues no sé poca cosa más ya no vamos a flight plan vale y parece que ya ha pillado los iniciales ya están alineados vemos qué hace hay perdón hay en falta bueno va haciendo la ruta y acabará y en ese punto que hemos dicho no acerca de pamplona gran malvo o malo golgos no vuelvo para allá al inicio en principio esto está bien no es demasiado complicado un poco vale pues qué más podemos hacer ya vale el tema del combustible no estaría bien 5500 kilos hemos dicho para ir un poco sobrados veamos aquí el cuanto tenemos ahora 4900 y pico no pues venga 5500 es que esto va un poco fatal yo creo que es eso 5.000 bueno más o menos 5.523 no puedo ajustar más vale es tremendo esto bueno lo dejo ahí vale y nada pues alex y carguen después apagaré la tablet porque no sé yo creo que me quita fps pero bueno vale entonces como está en el eca inferior el fuel y ya está cargado 5.520 kilos perfecto como siempre lo mete todo en las salas en los extremos que están a tope y luego en los depósitos intermedios de las salas es donde está el combustible la mayor parte en el fuselaje en el centro no ha dejado con él nada lo habitual vale o sea que nada pues ya está lo que está bien lo tenemos aquí delante vale pues lo que podríamos hacer es apagar la tablet porque me va a quitarse no ese es vale ahí está y luego vamos ya activar la la apu bombas a tope las 6 y podríamos pues eso ya vaya encendiendo y cuando pueda desconectar el equipo de tierra en el grupo de tierra eléctrico como está bueno todavía está encendiendo a ver qué a ver qué puedo hacer en cualquier momento esto tiene que encenderse ahí está ya la tensión pues perfecto y ahora pito ya el grupo de tierra ya veis que toda la energía eléctrica pues la genera ya la apu pues perfecto o sea que ahora que nos han quitado ya el cablecillo lo que podríamos hacer directamente es llamar a corre y que nos empiecen a revolcar pues pues ver perfecto pues parece que nos van a remocar con un poco de suerte y no nos tocamos con este pedazo de bien que nos han puesto aquí delante también esto yo creo que ha sido la tc de free simulador porque eso lo podía hacer vale pues ya estamos ahí vale ya está bien no hay más o menos no se vio no sé y también bueno pues a ver qué podemos hacer vale pues lo que podríamos hacer ya casi es se hacen de motores no mucho el derecho empieza a girar ya gracias al al líder de la pv es quien está ahora empujando las palas de el compresor y empiezan los gases de escape ya alcanzar temperatura a 170 grados 180 y subiendo lo que podríamos hacer mientras tanto es poner un punto de flats y armar el speed break ahí está ahí está al principio vale genial ya está generando energía eléctrica también el motor derecho o sea que vamos a por el otro no hay 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 vale pues esperamos que se supone este largué de ahí si no tenemos un programa pero bueno no pasamos por el lado vale pues ya está esto y ya están los motores generando energía eléctrica pasamos al fuel apaguemos ya la p1 como está el sistema eléctrico apagada y estrieta el máximo pongamos ya la velocidad en el límite de restricción 250 nudos y la altura pongamos a la de transición pues venga vamos ya no esto es un poco caso el ticas y lo otro ya lo armaremos allí o sea cuando estemos en cabecera de pista bueno entonces esto lo hacemos ahí aún lo que sí que podríamos hacer es que en el radio en navegación estoy pensando cuando vayamos hacia sebastián el curso que sería más o menos entiendo sería pues cero no o sea porque es casi casi dirección norte o en todo caso yo que se pongamos a ver dónde estaría es que hay vector o sea una vez lleguemos a malo en el curso hacia albor de san sebastián pues serían apenas como no sé dos o tres grados no sé quizá 5 mucho no es el gímetro pero bueno eso que supongamos 5 grados no me deja a nosotros porque tenemos la barrita no la barra está fuera unos 5 grados más o menos ahí está así que cuando pongamos el rose bar pues ya al menos tenemos un curso de referencia ahí vale y quien más digamos a la gente ya no se ponga cinturones y todo eso de seguridad vale pues que más estos a mila esto se han ido por nada ok pues mejor pues venga vámonos yo creo que es por aquí en segundo vamos a hacer cabecera de pistas y podemos y mejor y mejor llegaremos casi casi de noche quizás sea ya sin sebastián no sé a ver qué tal esto de aquí es la pista esta diagonal del Prat o sea que cuidadillo ahí vamos a cruzarla veamos que no ve nadie al principio no como está la palanca es que no la veo con el joystick la palanca de gas ahí está bien vale hemos cruzado la pista esta diagonal y seguimos a cabecera de vista de la 24R seguimos un poco más y ahí está la línea de detención un poquillo más adelante la 24R ahí está nos paramos aquí genial ponemos el Parton Break vale pues pedimos la utilización a la torre a ver si nos quedan genial pues autorizado colacionamos altímetro en 30.00 me parece que me ha dicho vamos a calarlo ahí está vale pues que más ahora sí que tenemos que hacer varias cosas el transpondedor en auto que en Estados Unidos ya se hace desde el inicio del taxi pero aquí en Europa pues es ya cabecera de vista ahí está ahí está luces vale la APU ya está afuera vale entonces que nos tenemos este ya está este ya está motores en normal y vamos a ver si está bien el takeoff config este a ver vamos a una prueba perfecto perfecto nos da normal genial no hay ninguna advertencia ni nada pues muy bien ponemos ya esto en fuel para controlar un poco lo que gastamos hemos gastado en el taxi y en el sentido pues 110 kilos de combustible pero nos quedan 5420 o sea que que genial pues venga vámonos vámonos a ello estoy ya todo preparado nos ponemos en cabecera de pista hoy tenemos ahí un mes en albestos aquí en medio más o menos ahí estamos vale pues última última comprobación vale pues solo quedaría vale el tema de la palanca de gases que en la realidad ya sabéis que es especial digamos que el avión va a ir todo el rato en climb en este modo de aquí todo vuelo prácticamente salvo ahora en el despegue que lo pondremos en flex y un poquito por encima o sea que es el manual flex que se llama y luego ya enseguida pues lo devolveremos a posición climb y la posición climb pues tiene eso la particularidad que el avión bueno tú le vas indicando las velocidades lo que desees y él en todo este rango de cero a climb él pues ya regula o sea él va a su aire digamos o sea controlando los motores y todo de acuerdo a lo que tú le dices digamos si le pusieses por debajo de climb él protestaría digamos vale pero bueno eso ya lo veremos protestaría porque le estarías limitando digamos de alguna manera sin necesidad bueno pues ya quedámonos sin más ahí estamos manual flex 130 nudos ya sobradísimos para ir al aire ahí estamos arriba ya podemos poner piloto automático bien aquí rápidamente palanca de gases en climb y flaps fuera perfecto pues ahí estamos vamos vamos siguiendo el flight plan parece que la salida va bien empieza a estabilizar el avión y ya para 6.000 pies ahí estamos está llegando está llegando a 6.000 pies y aquí a la altitud de esta de transición de 6.000 pues ya pasaremos a ya que si le daríamos a casi 25.000 que es lo que le habíamos dicho está estabilizando y calaremos el altímetro en estándar perfecto 250 es la velocidad que le habíamos indicado también de restricción venga pues vamos ya vamos en 26.000 que vamos hacia el oeste a ver si lo pilla y ahí nos elevamos vale pues vamos bien cómo está la palanca de gases en Klein ya os digo iremos todo todo el viaje en Klein que es el modo digamos normal que lleva y entonces ya hay que calar ya veis esta advertencia hay que calar ya el altímetro al estándar ahora sí ahí desaparece ya estamos por encima de la altitud de transición de 6.000 pies por lo tanto hay que hacer eso en cuanto llegamos a los 10.000 pies ya casi ahora mismo pues quitamos ya las luces de landing ahí estamos mejor a luces de landing seguimos con el tema de los cinturones de seguridad pero bueno ya estamos ahí hay nubecillas igual igual pillamos alguna tormenta por lo que no hace muy mal tiempo tampoco la verdad es que como se ve esto es increíble es que no me canso de decirlo porque es increíble como se ve esto vale ahora en las restricciones como está esto a nivel de restricciones vale pues nada ahí en lobar tenemos que estar por encima de los 16.000 pies pero bueno ya iremos sobradamente a esa altitud en lobar se acababa lo que era digamos la salida de Barcelona o sea que de momento seguiremos con el tema de cinturones y seguridad y todo eso hasta que ya al menos hasta que estamos en 26.000 pies no sé si he coleccionado con torre porque con el tema ahora hay mucho tráfico en Barcelona hoy me gusta volar siempre con el tiempo real o sea con la meteorología real y todo eso es mucho más divertido así la verdad no miro mucho tampoco vamos las condiciones nada sino que bueno pues cuando tengo tiempo pues pues eso me pongo a volar y tal y es más divertido así digamos con el tiempo sin real no sabes que te vas a encontrar tampoco y bueno hoy esta semana que estamos el tiempo un poquito más movido en España que se agradece también por el tema de la lluvia no en todas partes desgraciadamente pero bueno al menos está lloviendo algo y bueno o sea es más divertido también con el con el simulator vale coleccionamos aquí ya sabéis que aquí en el o sea si queremos ver realmente las condiciones en las que estamos estamos a eso unos 250 nudos y subiendo ya 23.000 pies es el el o sea el primary flight display el que te da digamos las condiciones reales a las que estás porque si miras el piloto automático pues bueno esto es lo que tú deseas incluso pues aquí digamos el hitting y te lo muestra ¿no? porque lo está llevando todo lo que es el propio avión bueno aquí tenemos nubes están a eso a unos 25.000 pies más o menos estas nubes como vamos de combustible pues hemos gastado 680 kilos no es mucho para lo del despede y todo y vamos sobrados yo creo nos quedan cuatro minutos y estamos gastando unos 50 kilos por minuto porque la verdad que no vamos muy rápido ya estamos a 25.000 a más de 25.000 pies podríamos ya dar un poco más de caña vamos a 280 a ver si 280 2 ahí están ahora sí que imagino que empezará a gastar más 60 kilos por minuto ahí está como somos en la compañía espléndida yo creo que no nos lo podemos permitir no 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 hay humedad se nota se nota con la cola que estamos dejando de vapor de agua porque cuando el tiempo está muy seco digamos que esas trazas que dejan los aviones que se ven cuando estás ahí caminando por el campo lo que sea y miras al cielo y ves esas trazas que dejan los aviones eso es no es polución y nada eso simplemente el vapor de agua si el tiempo está muy seco los gases de de salida de los reactores pues bueno escapan y ya está y bueno no se observa esos gases no se observan no se ven si el tiempo está más húmedo esos gases que están muy calientes pues calientan el agua que está en digamos las 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 partículas de agua que están en la atmósfera y son esas partículas de agua que al entrar en contacto con estas nuestros gases calientes pues se dejan esa cola no sacó la que vemos pero eso es vapor de agua los gases de combustión no se ven desde desde tierra digamos es que hay ahora como una teoría extraña no que dice que los aviones se dedican a tirar cosas raras a propósito no sé para cambiar el clima o cosas de esas no sé bueno en fin bueno pues eso no es cierto digamos bueno ahí estamos 26.000 pies ya en ya los hemos logrado ahí se ven el primer display 26.000 pies estabilizados genial ayudó genial ningún book tampoco en la salida o sea que ya podríamos decirte también a a la gente que se quita los tintorones de seguridad y todo eso no para el que bonito hay como nubes así a esta altitud de 25.000 pies y ahora que estamos estabilizados vamos a poner la mente de caña 325 nudos a ver sí sí señor ahí los ahí están los va a lograr es en mayor problema ahí nos estamos acercando la velocidad deseada fijamos que todavía no hemos hecho la salida de barcelona del todo es que es una salida muy larga está subimos un poco más a ver si podemos ver encima de estas nubes vamos a estar los 30.000 pies un poco más 26.000 pies y subiendo y de combustible ahora sí que debemos estar gastando pero bastante 60 kilos por minuto estamos ahí nos hemos puesto por encima de las nubes genial esta gráfica se ve genial la verdad que esto es increíble esta semana ya salían las nuevas gráficas bueno estas digamos de baja hay de gama de gama un poquito más baja la 4060 creo que empezaba a salir ya no o la 4060 de ahí no sé de que te quede muy poquitos días en todo caso sino a las gráficas de envidia esta es un poco de grama pues eso más de entrada o de gama media aunque son muy caras lamentablemente no espero precios ahí pues que sean inferiores a 400 euros yo creo que de hecho la 4060 de ahí no va a estar por debajo de los 480 euros o algo así pero bueno a ver qué tal a 30.000 pies estamos igualando ahí está estabiliza ahora i estamos ahí en el límite de hecho no ha logrado los 325 nudos porque estamos muy altos y aquí tan altos hay poco oxígeno ya entonces a los motores les cuesta más y velocidad vamos a bajar un pelín ahí hasta los 24 mil pies creo que igual no se ve tan bonito pero bueno creo que no hay nubes debajo aquí ya vamos a bajar y creo que podremos ir más rápido también nos vamos y solicitamos ahí 24 mil pies fijaos como baja el morro ya no como se ve esto hay como un poco así como sea mucha humedad o así que hay como no neblina pero sí que es está como así un poco atmósfera pues eso se nota que está como cargada no se ve nítido vamos y esto aquí son los pirineos donde están esas nubes ahí más o menos vale pues vamos bien aquí veis a 325 ya los ha cogido y ya nos permite y armas velocidad porque estamos ya más bajidos y hay más o sea hay más oxígeno pues venga vamos hasta los 340 nudos ahí está vamos muy rápidos ahora bueno no queda mucho ya tenemos ahí malo pero a este punto donde terminábamos la navegación está por satélite y empezaba la navegación por por hacia la derecha digamos lo que salía hacia el norte en este caso bueno no queda tanto veamos si pilla los 350 nudos ahí está parece que sí vamos a ver bueno entonces que más tenemos aquí esto que os decía también que lo de la palanca fijaos que todo el rato vamos en en klein o sea que es el modo en el que iremos siempre en el a320 o sea en 95 por ciento del tiempo que estamos ahí volando ya habéis visto que en el despegue pues lo hemos puesto en flex en manual un poquito más arriba y solo lo cambiaremos ahora ya el plan pues cuando el aterrizaje pero es que el aterrizaje también lo haremos todo con klein y ya cuando estemos pues no sea unos 30 pies solo del suelos a punto a punto a tocar pues es entonces cuando ya quitamos gases y bajamos del klein pero vamos ya os digo el 90 por ciento incluso también el aterrizaje en modo klein porque yo os digo el a320 pues es la forma que tiene digamos que si ahora yo quitase y bajase gases a pues él protestaría bueno y haría lo que tal pero porque estaría porque diría oye porque me estás limitando no si yo tengo todo este rango para funcionar o sea para hacer lo que yo tengo todo este rango de potencia no para hacer lo que tú me digas o sea si quieres ir a 300 nudos pues lo intento si quieres ir a 180 pues también lo intento pero no me limites porque yo ya me apaño digamos no bueno es la idea es esa más o menos digamos un poco mal explicado pero pero no esa es la idea pues bueno vamos rapidísimos hay bastantes nubes por lo que veo también ahí en él en el país vasco o sea que a ver qué tal el aterrizaje si no habrá que irse a bilbao quizá porque es que esta reporte de sebastián no tiene y ls con lo cual esa puede ser un problema pero bueno vamos ahí muy rápidos bueno esto es pamplona y después de pamplona bien es el punto de malo se llama malo y pamplona nada en unos minutos estará estar ahí como siempre vamos altísimos y pensando que ya quizá podríamos bajar a 18.000 pies ahí se lo indicamos y el de vuelo 18.000 ahora empezaremos a ver nubes o sea encontrar los nubes de grado en un momentillo y bueno a ver qué tal habrá que ahora es un buen momento para para pillarse alguna gráfica de las de gama baja yo creo pero con cuidado porque ya os digo que ahora empezarán a salir también novedades y en cambio de las de gráficas de gama media ahora mismo yo creo que yo me esperaría incluso los de gama alta porque yo creo que este año los precios van a bajar van a ir bajando paulatinamente yo creo que todos los componentes de pc o sea que si quieres comprar algo así bueno si yo creo que es un buen momento para esperarse porque ahora va a ser un montón de novedades tanto de radio como d de las rtx de la serie 4000 de envidia con lo cual lo mejor ahora hombre una gráfica de marca de gama es a la entrada pues hombre y si es que es una rx unas 6700 x t que quedan poquísimas está muy muy bien esa gráfica es una gráfica para mí de media de gama media alta que está muy bien pero si no si no es algo así pues esperar un poco como estamos ahí 18.000 10 vale ahí estamos igualando los 18.000 10 ahora estabilizará el avión vamos rumbo hacia el oeste se ve ahí el sol delante se está haciendo bueno falta poco para el año que el anochecemos ahí estamos pongámonos en 16.000 días fijaos como baja el morro el avión es una pasada y yo creo que o sea en la tablet de esta que lleva el la tablet consume muchísimo recurso no sé por qué es como si no estuviese muy bien o sea si se la dejas encendida te consumen muchísimos fps desde que decidió apagarla se ve mucho mejor no sé no sé si tiene algo que ver o es una paranoia pero vamos que creo que es mejor así como se ve esto es increíble a punto de llegar ya a 16.000 pies donde vamos hoy pamplona está ahí delante vamos a bajar ya más 10 muestra repasar un momento la aproximación porque ahí está recordemos que cuando lleguemos ahí a san sebastián lo tenemos que hacer como no es una altura pues eso de los cinco no por encima de 5.200 pies pero es que ahora vamos bueno más perdón estamos a 15.000 porque yo os digo si queréis saber cómo estáis nunca miréis esto mira del pc de es el pc de el que te dice cómo está comenzará bien en ese momento pues ahora estamos a 350 nudos ahí está y estamos a 14.100 pies y bajando para el nivel 1 2 0 para 12.000 pies es el pc del que te dice el como 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 va la vía no exactamente bueno pues ahí está malo que se ve ese punto ayer ahí es donde tenemos que cambiar de la transición de navegación veamos si podemos contactar con torre ya no sé si estará igual no no lo veo ahí está pues bueno vamos a a veces vale pues la pista 22 autorizados a en san sebastián en la pista 22 creo que hace bastante mal tiempo porque no sé si vale gracias colapsionamos pues no sé si seremos capaces porque hay mucho nube aquí y este aeropuerto no tiene no tiene o sea no tiene y él es bajamos a 10.000 pies nos vamos a meter de lleno en las nubes pero es que es lo que hay ahora llevamos rapidísimo y estamos es mil pies y pondremos ya luces de aterrizaje vamos a ir pidiendo a la gente que se ponga esto es de aquí en su caso cuando estamos 10.000 pies ahí estamos pues vamos a luces de landing listo a como estamos ahí aproximado con ella a punto de sobrevolar amplia vamos a reducir un poco la velocidad 320 modos enseguida lo igualas también es una pasada y vámonos ya a situar en 8.000 pies vamos a ver velocidad porque si no nos vamos a pasar completamente los puntos distintos modos fijaos y cuando reduzco velocidad el avión tiende a subir el morro porque se frena con la panza entonces como tiene que frenar sí o sí tiene que subir entonces eso se da se da de narices digamos contra la otra orden que le dado de bajar digamos o sea que si bajas y al mismo tiempo lo dices que reduce velocidad le dificultas porque él necesita poner el morro hacia arriba digamos para para frenarse poner 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 fuera como de panza no debe con la barriga vamos para 8.000 pies ahí estamos vamos a reducir un poquito más a velocidad 275 ya nos mantenemos esta altitud un poco y fijaos que ya estamos en malo casi vamos a cambiar por ese tipo de navegación vamos a poner el rose board estamos de arco aquí al fútbol y aquí está veis lo que nos ha parecido aquí el curso entonces aquí que nos dice vale no nos dice nada que lo ponemos en modo board vale y ahora sí entonces ahí estamos pues a 34 34 millas entiendo yo no del del board entonces cuando tenemos este radial el de 5 grados tenemos eso que le habíamos puesto por sentido que deberíamos ir hacia ella de todas formas me cuesta verlo ahora el arco cuando estamos encima haremos el cambio 275 vamos a bajar a 250 ahí está se nota mucho que hemos reducido bastante la velocidad vamos a bajar a 6.000 pies ya vamos a hacer que vamos a un poquito más lentos está bien no el de navegación para el porto de san sebastián lo tenemos ahí sí sí entonces íbamos muy bajo si podíamos tanto activos y subir al menos de 7.000 pies para que hemos pasado ahí vamos muy bajos allí veamos el tema de los dos ok 28 millas al borde de san sebastián hemos calado bien el altímetro porque no es que nos ha dicho 30 esto ahí está habíamos dejado demasiado ahí ahora ya podemos bajar a 6.000 pies es un malo de mirarse las cartas antes de irse como vamos de vamos a 24 millas del borde y para empezar a estar en realidad este curso que le habíamos puesto a 5 grados vamos un poquillo pasado o sea que y estamos me veo muy bajo pero hay las cartas bueno por encima de 5.200 pies estamos a 6.000 pies en teoría 2 como estamos 18 millas a ver si giramos un poquito hacia la derecha interceptamos un poco más rápido volvamos a los 6.010 la verdad que no se ve casi nada contestamos del board 14,7 millas ahora se empieza a acercar el curso ahí está ahí está preparamos para girar en cuando interceptemos voy bastante a ciegas 11,5 millas 10 millas albor perdona pongámonos en 5.400 ahí estamos vale muy bien estamos a 6,5 millas solo del borde de san sebastián y entonces recuerda un segundo estabilizó ahí no se ve nada vale 4 millas recuerda que cuando estemos ahí encima cuando es más o menos yo creo que estamos por aquí donde está este 0.34 cuando estamos encima tenemos que poner curso 25 grados 25 grados y alejar hasta hasta 13 millas vale o sea que lo que podríamos hacer vamos a poner este 0.35 está lloviendo en la radio innovación 25 grados se lo ponemos aquí en el curso vale ahí está y a ver vale ahí está el curso a que distanciamos a una milla pues ya podemos ir hacia este curso más o menos vamos a ver si podemos interceptar vale y nos vamos alejando o sea ahora ya vamos a descender también porque ya vamos a por encima del mar cuatro mil pies bueno enseguida y vamos a reducir velocidad también 220 hoy 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 no está bien vamos a aceptar allí vale es que ha cambiado hemos pasado por encima del board vale doscientos nudos bajamos un poco más pues si me espero a que disminuya de velocidad ahora se acerca rápidamente estamos a punto de interceptar el curso 25 grados es que nos habíamos desviado muchísimo 3.010 ahí en cuando interceptemos aquí giraría un poquito a qué distancia estamos a 6,5 millas vale tenemos tiempo todavía de rectificar y todo más ahí estamos ahora en el curso 25 perfecto hay que alejarse hasta las 13 millas vale ahora sí en esta senda en esta dirección ahora no estamos mal del todo pues venga bajamos hasta los 2500 pongamos ya al tonto 3 g hay que dar la vuelta todavía porque nos estamos adentrando en el mar vamos a bajar a 180 nudos y contaremos un punto de flats porque luego hay que hacer un giro bastante brusco hay un puntillo de flats y fijaos ahora estamos a 10 millas vale a las 13 que hay que hacer el giro ya ahora nos estamos alejando hay que hacer este giro de aquí aquí hay que entrar con el curso 34 grados vale 34 grados ese es el curso que hay que ponerle pues vamos a ponérselo ya porque eso no a 34 grados ahí está vale o que vale pues ahí está que distancia 12 millas lo tenemos en la producción los no me deja ahí a la poesía de atrás en mi casa podemos hacer el giro es de 180 grados bajamos también un pelín hasta los dos mil pies nos ponemos perpendiculares al curso veis y ahora hay que seguir girando ahora se aproximará muy rápido el curso y para no pasarnos vamos pero que no se han autorizado ahí está ok gracias nos relacionamos gracias vale aunque aún así nos hemos pasado un pelo ahí está la pista la veis ahí está ya podemos hacer una aproximación visual entonces genial o qué bien vale ahí está ya podemos casi pues eso aproximar con nosotros bajamos a 1500 pues ahí está la pista de rezaje ss hay que bajar velocidad porque esta pista es súper corta pongamos otro punto de flats hay que disminuir velocidad sí o sí que vamos muy rápidos a 160 nudos lo hacemos a 140 veis como sube el morro porque tiene que frenarse con la barriga estoy mandando mucho frenada y tiene que frenarse con la con la barriga 140 está bien ya casi podría quitar el código automático para quitarlo lo suyo sería quitar los fly directos y piloto automático fuera ahí está se deja el auto thrust ahora vamos en manual completamente qué bonita esta aproximación es una pasada vamos muy bajos vamos muy bajos vamos muy bajos vamos muy bajos mejor ahora hay que bajar de velocidad vale, ahí estamos cortamos potencia, ahora sí bien, reversa bien uff, que justillo ha ido esto esta pista es que es súper corta y no está demasiado preparada para para un Airbus, para una 320, vamos vale, pongamos la palanca de gases ya porque llevamos la reversa a tope y pongamos también parking brake uff ha ido justillo esto hoy, bueno, la pista ya os digo, es que no llega a 1600 metros y bueno, pero ha sido muy muy bonita la aproximación, ha sido muy chula y bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por quedaros aquí hasta el final animo a que os suscribáis si todavía no lo estáis iremos haciendo vídeos de estos con aventurillas, así que espero que os gusten y nada, sin más, muchas gracias y bueno, hasta la próxima iremos iremos iremos